No, no pregunté, nada más me dijo, yo estaba hablando por teléfono, fue un amigo de Perfez, un empresario, y me dijo, me dijo, sabes que ya apareció el tiro, no lo sabía, dice sí, 100% seguro le dije yo, y que dice aguártame, y volteó y le preguntó a alguien, dice oye, me está preguntando y me dijo, sí, aquí está un audio que subieron, donde ya apareció el tiro. ¿Y su opinión al respecto de eso? Pues lamentable que haya pasado, pero son cosas que estamos viendo todos los días.